Tony Stark, madre de Erika Camil, mejor conocida hoy como Isabela Camil y quien fue pareja de Luis Miguel por casi siete años, admite que el cantante jamás le contó a ella qué fue lo que verdaderamente pasó con su madre Marcela Basteri y que si acaso lo hizo con su marido, el hoy fallecido Jaime Camil, este se llevó la revelación a la tumba. Este es el relato de quien es, junto con algunas otras personas, testigo presencial de la azarosa vida del cantante. Yo quisiera, hubiera sabido algo, me hubiera dicho, pero quien sabe, el mío supo algo y dijo, no sé, lo dudo, conociendo a mi marido, lo dudo, pero no te lo puedo jurar. Hay mil rumores de lo que pasó con Marcela, como su oro, lo has oído, que se fue, que se desapareció, que la mataron, que la verdad nunca supe yo qué pasó con Marcela. Tony recuerda, además, que Luis Miguel sí pudo ver a su papá en Barcelona antes de que este muriera y que el funeral de Luis Rey fue un trance verdaderamente difícil para el cantante. Su marido jamás le contó cómo fue esa noche, ni qué pasó tras la muerte de él. Y yo supusimos que se murió en paz, pero no. No, no, lo que está. Luis Miguel tenía una relación. A veces es difícil con Luis Rey, entonces cuando pasa o muere, y tienes asuntos no resueltos, todavía es más. Él, 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 él también. Tony Stark revela que el fin del romance que su hija Isabela Camil sostuvo con Luis Miguel cuando ambos eran jóvenes, no se debió a la búsqueda exhaustiva que el cantante emprendió para dar con el paradero de su madre, Marcela Basteri, tal como él quiere hacerlo creer, sino porque a ella no le gustaba la vida de superestrella que él llevaba en aquella época. Así lo atestiguó la hoy viuda de Jaime Camil, quien fue como un segundo padre para Luis Miguel. Bueno, era una cantante famosa, tenía mucho perspectiva de la vida. Ella tenía sus proyectos, la vida de ellos era muy pesado cantar, nadie noche, fiestas, una vida muy, muy diferente. Fue lo de Erika, ella nunca quería estar en esos momentos de gente diferente. Y entonces empezaron a tener a drift apart. Él, ninguno quería casarse, pero el puro ambiente de él no era el ambiente que ella quería vivir. Y ella empezó a hacer lo que sea, ella empezó a retirarse y eventualmente se rompieron. Pero eran ofensísimos. Y el amor de la vida de Vicky, sin duda, es Isabella, que para mí sea América, pero sin duda. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera. Gracias. Gracias. Gracias.